Te fuiste alejando de aquel barrio Y la calle es desolación En tu casa nunca hubo un alma Y jugando en la escuela es todo peor El cielo te espera Una bala te queda En el cargador Te quedaste solo por las dudas Imitando poses de terror Preferiste estar mal informado Y en el duelo latino hay Muy poco de amor El cielo te espera Y una bala te queda En el cargador Y una bala te queda Y una bala te queda Y una bala te queda En el cargador Y una bala te queda 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 Y una bala te queda